Mira, acaban de hacerme una pregunta que no me la habían hecho todavía. Siempre digo que el guión, porque este canal ya las últimas semanas cada vez me toman los vídeos. No hay nada que contar. Voy metiendo vídeos, pero no de opinión y tal, pero tema militar, nada. Este vídeo va a causar polémica. Hola, acaban de preguntarme, me dicen un chico, es que es un tema tabú, porque el tema de no cumplir contrato, de que firmes un año y medio, tres años, es que no sé cómo funciona ahora, yo firme directamente tres años en su día. Ahora, que qué opino de que la gente no cumpla su contrato en la totalidad. Que qué opino. Que hay gente que, no, es que si has pactado, si te has comprometido con tu país y con el ejército, tienes que cumplirlo. Pase lo que pase, es un pacto de sangre. Es lo mismo que en Juego de Tronos, ¿no? El juramento con el árbol, y luego lo incumplen todos. Pues es lo mismo. Señores, señoras, no sé si se verá bien, estoy blanco, que te cagas. Por aquí no sé si pone dueño de mi vida. Este es el resumen del vídeo. Yo ingreso al ejército, es mi ilusión. Yo quiero entrar en un cuerpo X, y me paso un par de años intentándolo. O lo consigo a la primera, da igual, lo consigo. Consigo entrar donde yo quería. Me lo paso bien, disfruto. O no me lo paso bien, no disfruto, no es lo que yo me esperaba. O es lo que yo me esperaba, me encanta. O sea, desearía estar toda la vida ahí. Pero, pero, mi madre se pone enferma y me necesita. Se enferma no es que me haya hecho un esguince, sino que le quedan seis meses de vida. Que ha pasado algo. Que mi padre se queda sin trabajo, mi madre se queda sin trabajo. Y necesito, y tengo que volver a mi casa, a trabajar de lo que sea, a catorce horas diarias para poder... Para poder... Para poder... ¿Cómo salta la pequeñita? Para poder el sustento de la familia. Ahora no sale la frase exacta. Para poder ganar dinero, para poder... Que la gente coma, en mi casa, ¿no? Y tengo que renunciar a un sueño. Que resulta que estoy en el ejército, pero tengo 25... Mira, es que podría hacer los vídeos sentados en mi casa, como todo el mundo. ¿Qué hago en la puta? Me mataré ahora por aquí. Pero tengo 25 años, han salido 1.500 plazas en la policía, he tenido la suerte de entrar, de bombero, de correos, funcionario, un trabajo mejor, mi padre me enchufa de camionero... Yo qué sé. Pueden pasar mil cosas. ¿Y renuncio? Solo faltaría. Solo faltaría. Es que he entrado en el ejército que tenía novia. En un permiso se ha quedado embarazada. Pues yo vuelvo. Yo pues... Momento, si es mi novia de... Bueno, sois muy jóvenes, no voy a entrar en ese tema. Pero yo tengo... Yo entro en el ejército con 20 años y mi novia de 20 años se queda embarazada. Yo me voy a la vida civil rápido porque la prioridad número uno es mi hijo o mi hija, lo que sea. Luego ya con el tiempo ya se verá si ha sido un error o no ha sido un error. Pero yo primero apechugo con las consecuencias de mis actos. Esto es un ejemplo muy drástico, ¿eh? Pero creo que sirve perfectamente para intentar argumentar lo que quiero explicar. Yo estoy... Yo estoy trabajando para una empresa de seguridad privada. Y si mañana me llaman de otra empresa... Y estoy de puta madre. Estoy de puta madre. Me tratan bien, me siento bien. Voy a trabajar a gusto. Cuando voy. Porque el trabajo que hago no es... De seguridad privada... De vigilante de seguridad normal y corriente, por así decirlo. Tiene un plus de... Un plus. No vamos a entrar. Los que vienen al Self-Defense Ordai ya saben a qué... De qué estoy hablando. El resto... ¿Os lo imagináis? O no. Algunos dirán, es que tienes un plus porque vas en el metro de Barcelona. No. Más divertido. Y me llaman de otra empresa que me dan un euro más la hora. Mismas condiciones. Mismo trabajo. Pero un euro más. Ese euro más... Va a representar... Que me voy a acabar la piscina antes de tiempo. ¿No? Y es así. Hostia, Toni, es que eres un mercenario. Es que... Es que si yo firmo en el ejército otros años, lo primero es España. Lo primero es el ejército. Lo primero es... Mira, ¿no? Y además, fíjate, fíjate. Yo aprobé la policía. Todos... La mayoría de mis seguidores de aquí, lo sabéis. Si entráis en mi página web... www.tonymarcosjose.com En la página inicial hay una foto mía de la orla. Hay una foto de Afganistán. Y hay una foto de la orla. De cuando aprobé me voy a matar. Encima no llevo las bambas que tocaría. Llevo unas rebooks de pijo de fitness. Y me voy a matar. Y... Y renuncié a la poli. Ay, pero ¿por qué lo dejaste? En este canal está. Porque en este mismo canal... Está. Porque te la dañas por un tubo. Me cago en mi puta vida. ¿Por qué salió el ejército? Y en este mismo canal está... Porque me salió la policía. Hay que bajar un poquito el ratón. ¡Ronin, danos! Y lo veréis. Y ya está. Y lo primero eres tú. Lo segundo eres tú. Lo tercero eres tú. Y lo cuarto eres tú. No tú de tu persona, Paco... Paco Martínez Soria. Sino de tú de tú. Ay, macho. Cómo me he puesto el de las arañas. Lo primero eres tú y tu entorno. Ser militar con 20 añitos. O 25. Yo creo que... Esto más de una vez ya lo he dicho. Yo al ejército entraría... Con un ciclo formativo de grado medio, grado superior, universidad. Viviría la experiencia 3 añitos. Saldría relativamente joven del ejército. Una experiencia... X. Buena, mala... Es mi consejo que siempre he dicho, ¿eh? Y a los 25 máximo... 26 máximo esperaba el ejército. Que sois jóvenes. Podéis entrar a trabajar en cualquier sitio. Podéis opositar. Se supone que habéis entrado en el ejército con estudios. Habéis salido con estudios y con experiencias. Y sois... Si de cara a la sociedad... Según qué comunidad autónoma más... O en otras menos, obviamente. Estaréis bien considerados. Luego tenéis que haber caído trabajando día a día. Pero en el currículum poner... Grado superior, universidad, grado medio... Tres años de ejército... Ya pesa más que otros. Y si encima habéis ahorrado dinero en el ejército... Nos lo habéis gastado todo en fiesta. Encima si habéis sacado algún carnet de camión... Moto, coche... Y salís con... Estudios, experiencia y carnet de conducir... Sois un joyazo. Me dije yo quiero vivir la experiencia... Gastármelo todo en... En cigarritos de la risa. Bueno, pues cuando salgas no tendrás ni estudios... Ni experiencia, ni dinero... Porque te habrás gastado los cigarritos de la risa. Ya está. Y ya está. No hay mucho más que contar. Señores y señoras... En cualquier faceta de la vida... Lo primero... Sois vosotros. Por lo que cuando salgáis... Os recuerdo un dato. Ojo que yo el ejército... Parece que sea hater del ejército. Yo hace poco intenté meterme de reservista. No hubo manera. Pasan de mi fucking face. Habrá miles de personas, supongo. Y me sé. Me he sudado en pie. Yo lo intenté porque me gustaría. También intenté meterme en los ADFs. En lo que son los auxiliares de bomberos. Joder, que me mato hoy. Y tampoco ha habido cojones. Y aquí hay campaña de incendios. Faltaría mano de obra. Y me puse en contacto con ellos. Con los ADF Elbrug. Aquí cerca de Monserrat. Y ni han contestado. O sea que... Lo primero sois vosotros. Y vosotras. Ser buenos con vos... Ser buenos... O sea... Ser buenos con todo el mundo. Ser sinceros con vosotros mismos. Para poder ser sinceros con los demás. Y si al que... Es que me he ido del ejército faltando... Es que me he plegado antes. Bah, tú eres no sé qué. Eh, parcula. Ando yo caliente. Rías en la gente. Mientras no hagáis daño nunca a nadie. Haced lo que os dé la gana. Punto fin. Punto fin. Mientras yo no haga daño a nadie. Yo quiero tener cuatro perros. ¿A quién hago daño? Alguno dirá. Hostia, es que eso es... Eso es casi casi una enfermedad. Tener cuatro perros y tres gatos. ¿Me hago daño a alguien? Los tengo educados. Los tengo entrenados. Los tengo adiestrados. Sí. Mato puta casa. ¿Qué me estás contando? Pues también me hago en todo, hombre. Oye, es que yo... Yo es que yo tengo una ingeniería técnica industrial. Soy ingeniero agrónomo. Pero trabajo en un McDonald's de jefe de equipo. ¿Estás a gusto? Sí. ¿Es lo que querías? Sí. ¿Y por qué estudiaste tanto? Bueno, pues porque mis padres me obligaron a estudiar. O me creía que esa carrera me serviría. Pero luego veo que en un McDonald's de jefe de equipo, de... Bueno, es mi invento, ¿eh? Pues me siento a gusto porque trato con un equipo. Yo trabajaría en un McDonald's como jefe de equipo. O gerente. Y sería la más de feliz. ¿Qué estás diciendo? Sí, sí. A mí me llaman ahora de un Burger King para ser jefe de equipo. Tener mi plantilla. Llevar mi centro. Y yo feliz y contento. Tony, pero tú tienes un montón de cosas de... Es que tú eres instructor de tiro. Técnico, perdón. Técnico en perfeccionamiento de tiro. Técnico en protección de personalidades. Tú eres no sé qué. Tienes cadena de conducir. Tienes... Sí, pero a mí me gusta llevar equipos. Me gusta llevar equipos. Gestionar equipos. Por eso hago eventos deportivos. Porque me gusta. No porque me dé dinero. Porque me gusta. Y lo último. Lo repito una vez más. Dueño de mi vida. Yo me lo tatué. No hace falta que os lo tatuéis. Pero esta es la cruda realidad de todo en esta fucking life. Lo primero. Vosotros y vuestro entorno. Sin hacer nunca daño a nadie a ser posible. Pero lo primero. Vosotros y el resto. A pasta fan. Señores. A pasta fan significa a... A pastar barro. Es una expresión de aquí de Cataluña. Que somos muy raros también. Recordadlo. Somos muy raros aquí de arriba. Aquí dao. Señores y señoras. Ser dueños de vuestra puta vida. Vosotros y vosotras. Que nadie nunca... Que la gente piense de vosotros. Lo que les salga del coño y del arrabo. Pero vosotros ser dueños de vuestra vida. Hacer lo que os dé la gana. Siempre. Sin hacer daño a nadie y los demás. ¡Feliz Navidad!